El Ejército de Nicaragua rinde homenaje al héroe nacional, comandante Carlos Fonseca Amador, al conmemorarse el 84º aniversario de su natalicio. Nació el 23 de junio de 1936 en la ciudad de Matagalpa. Desde muy joven se perfiló como un líder natural, organizando en 1954 actividades con estudiantes de secundaria en el Instituto Nacional del Norte. Un año más tarde se bachilleró con honores obteniendo la medalla Estrella de Oro por su rendimiento académico y disciplina. En 1956 inició sus estudios de Derecho en León e integró junto a otros jóvenes la primera célula marxista de estudiantes universitarios. Se caracterizó por ser un gran activista. Integró una comisión para entrevistarse con el presidente Luis Somoza de Baile y demandar la libertad de los presos políticos capturados en León. Impulsó grupos juveniles patrióticos que reafirmaban el sentimiento antisomosista que existía en gran parte del país y fundó el movimiento Nueva Nicaragua MNN, impulsando tareas de propaganda política y traslado de guerrilleros. En 1960 fue capturado por la Guardia Nacional y desterrado a la República de Guatemala. Dos años más tarde, los dirigentes del movimiento Nueva Nicaragua, Frente de Liberación Nacional y el Frente Revolucionario Sandino se reunieron en la República de Honduras para integrar un frente unido. El comandante Carlos Fonseca Amador, tras estudiar y analizar las ideas de lucha del general Augusto C. Sandino, propuso identificar al movimiento con su legado histórico, constituyéndose el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1966 ingresó a Nicaragua y en 1967 estableció una base guerrillera en la zona de Fila Grande y Pancasán, departamento de Matagalpa, donde dirigió la preparación política militar de la jornada guerrillera. En 1969 fue apresado en Alajuela, República de Costa Rica, por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, siendo liberado en 1970 por un operativo de rescate ejecutado por el Comando Juan Santamaría del FSLN. En 1975 reingresó a Nicaragua y en 1976 se trasladó a las montañas del norte de nuestro país. Fue emboscado por la Guardia Nacional en Boca de Piedra, Sinica, Guaslala, en donde lo hirieron y falleció el 8 de noviembre de 1976. En 1980 fue declarado héroe nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua. En 2013 el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Áviles Castillo, instituyó que el nombre oficial de la Biblioteca Militar del Ejército de Nicaragua es héroe nacional comandante Carlos Fonseca Amador, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. El comandante Carlos Fonseca Amador fue un hombre de altos principios nacionalistas, morales y patrióticos. Su ejemplo y legado perdura especialmente en el Ejército de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. Todo por la patria. En la defensa de la patria en la institución, firmeza y cohesión. El Ejército de Nicaragua Gracias.